Tres sombreros de copa es una obra teatral del dramaturgo español Miguel Miura. Fue escrita en 1932. La acción transcurre en una pensión de una ciudad de provincias regentada por el entrañable anciano Don Rosario. En ella se aloja Dionisio, un joven de clase trabajadora que se casará el día siguiente con una chica de clase burguesa, Margarita, con la que mantiene una relación desde hace siete años. Con este enlace espera prosperar económicamente y encontrar tranquilidad y estabilidad en su vida. Cuando se dispone a dormir, Dionisio recibe la visita de Paula, una joven bailarina que se aloja en la pensión con sus compañeros de espectáculos de revista, entre ellos su novio Bubi, un negro malhumorado que toca el ukelele. Los artistas piensan que Dionisio también es un artista que hace un número de malabares con sombreros de copa, por lo que es invitado a una fiesta que se desarrolla en la habitación de los artistas. En ella desfilarán una serie de personajes al cual más estrafalario y disparatado, como la mujer barbuda o un anciano militar lleno de medallas. Durante la noche se presenta el futuro suegro de Dionisio, don Sacramento, que increpa a su futuro yerno de no responder a las llamadas de su prometida. Dionisio se excusa diciendo que salió a dar un paseo nocturno bajo la lluvia. Don Sacramento le advierte que una vez que se case deberá llevar una vida recta y hogareña en la que no habrá lugar para escapadas nocturnas propias de bohemios y gentes disolutas. Paula le confiesa a Dionisio que no ama a Bubi y que se siente atraída por él. Finalmente, Dionisio se olvidará de su boda y decide llevar una vida desenfadada como artista itinerante, alejado de las convenciones sociales burguesas. Aunque cuando llega el amanecer, entra el dueño de la pensión, don Rosario, para avisar de que una carroza le está esperando en la puerta para llevarle al enlace. Con resignación, Dionisio se despide de Paula y acepta su destino de una vida burguesa convencional y ordenada. Los personajes principales son Dionisio y Paula. Dionisio es el protagonista de la obra. Es un hombre joven, tímido, que respeta las convenciones sociales y no tiene grandes pretensiones. Lleva siete años en una casta relación de noviazgo con su prometida Margarita, su primera y única novia, con la que espera casarse al día siguiente. Cree que con su matrimonio ascenderá en la escala social, encontrando una estabilidad sentimental y económica. Al conocer a Paula, se da cuenta de que se ha aferrado a su proyecto de vida porque no ha conocido otra cosa y se plantea que quizás existan más opciones para alcanzar la felicidad. Dionisio es algo pusilánime, por lo que no se atreve a romper con las normas establecidas y rebelarse contra su destino. En un momento de la obra, simbólicamente deja de ser un empleado convencional para convertirse en un malabarista haciendo un número con tres sombreros de copa. De ahí el título de la obra. Paula es el contrapunto de la futura esposa de Dionisio. Ella es una joven bailarina que rezuma vitalidad y pasión. Es alocada, aventurera y divertida. Lleva una vida itinerante y bohemia en la que siempre viaja de un lado a otro, de gira con el espectáculo de la compañía, el ballet de Bubi Barton. Su novio es Bubi, un negro posesivo y malhumorado que toca al ukelele, pero ella no le quiere. Paula declara su amor por Dionisio y fantasea con casarse con él. Este a su vez se siente atraído por la desbordante personalidad de la muchacha, alejada de los convencionalismos sociales y el conservadurismo burgués. Dionisio ve en Paula la posibilidad de llevar una vida bohemia, libre, desenfadada y llena de aventuras. Finalmente Paula acepta su destino y vuelve a su vida de espectáculo, cerrando la obra con un hop que sugiere, so must go on. El espectáculo debe continuar. Mientras que Dionisio, ante la imposibilidad de rebelión interior, se ve arrastrado con resignación a su destino de una vida tranquila y convencional. Los temas que trata Miura en esta obra son la imposibilidad de lograr la felicidad sin importar la clase social, la hipocresía, el aburrimiento, las apariencias, el hastío de lo rutinario, el error de considerar el matrimonio como única opción posible de vida, la infelicidad en el amor, el contrapunto entre la libertad bohemia y el conservadurismo burgués o la represión de la libertad que ejerce la sociedad sobre el individuo, entre otros. La obra también estará repleta de simbolismos como los sombreros de copa, que representan el mundo burgués, la ventana de la habitación, que alude a la libertad de Dionisio, la carraca, que es una alegoría de la vida monótona y seca de la vida burguesa, incluso algunos personajes y sus nombres son en cierto modo simbólicos. Por ejemplo, Don Rosario, el dueño de la pensión, representa por su forma de hablar manida y cursi, el paternalismo y las absurdas normas sociales. Otro ejemplo es Don Sacramento, futuro suegro de Dionisio, que como su nombre indica, representa el sagrado sacramento del matrimonio y la concepción de éste como un estilo de vida aburrido y asfixiante. También representa la rigidez de las tradiciones y las costumbres de la clase social burguesa. De esta obra se puede decir, en cierto sentido, que recibió notables influencias del teatro del absurdo, en el que se busca romper con los cánones dramáticos tradicionales promovidos por Aristóteles en su poética. En este nuevo tipo de teatro, las situaciones no tienen por qué estar regidas por la lógica o el realismo. Los personajes pueden ser cambiantes e incoherentes. Se contraponen las apariencias con la realidad. El teatro de Miura también será considerado como un teatro vanguardista, innovador, comprometido política y socialmente, naturalista y simbolista. El lenguaje utilizado supone una renovación del mismo y un alegato contra una serie de tópicos que la sociedad de entonces consideraba cursis o relamidos. El ritmo será rápido y la acción transcurre en un solo lugar. La obra, aunque escrita en 1932, no se estrenó hasta 1952, pues en sus inicios no fue comprendida. Se estrenó en el teatro español universitario, produciendo reacciones de diversa índole y se enfrentó con el entusiasmo de algunos y un férreo rechazo por gran parte del público que la consideraba inmoral. Hoy en día se sigue representando y supone una de las obras más populares de su autor, junto con otras obras como Maribel y la extraña familia, Melocotón en almíbar, Oninet y un señor de Murcia.